A las 8 de la mañana aproximadamente, mientras se encontraban cargando combustible, una familia como usted indicó, conformada por dos adultos y tres menores, a su vez son interceptadas por una camioneta doble cabina color rojo con cuatro ocupantes. Los niños que proceden, luego de interceptar a esta familia, a bajarse uno de ellos, a conducir el vehículo, un Toyota Yaris blanco, y a su vez a secuestrar a la madre de tres menores de edad, la misma que se estaba trasladando en la camioneta roja doble cabina. Después de este hecho, estos vehículos avanzan hasta el sector de la Toncal, donde nosotros somos alertados a través del EQ911, inmediatamente las unidades policiales que se encuentran tanto en Cañar como en Toncal, en la Toncal se activan, y obviamente los resultados son que a la altura, ya casi llegando a la Toncal, detenemos al vehículo este Toyota Yaris blanco, que es propiedad de las personas que fueron secuestradas, y a su vez se produce un enfrentamiento con uno de los delincuentes del mismo que estaba conduciendo, que se había robado y secuestrado a estas personas, y a su vez la reacción policial con el uso progresivo de la fuerza es inmediata, y este delincuente se encuentra herido en el centro de salud tipo C en la Toncal. Conocemos y en este momento estamos haciendo las gestiones para que sea trasladado hasta Guayaquil, y a su vez reciba una mejor atención en el lugar. Después de este hecho, nosotros como Policía Nacional, activamos las unidades investigativas, inteligencia, y a su vez hemos podido dar con la persona que se encontraba secuestrada en la camioneta roja doble cabina, y a su vez hemos encontrado la camioneta. ¡Gracias! ¡Gracias!